Calzada, mete calzada el rebote en Arrué, escapa el conductor peruano y escapa Alianza para el primero, que buena pelota le meten ahora, ha hurtado por arriba, hurtado, apenas afuera, hurtado. Le reclama Bazán, pero hurtado no la hizo mal, lo agarraron mal parado Nacional, y de estas pueden pasar varias más, le diré, si sigue jugando así Nacional tan vertical, tan frontal, descuidándose tanto en la retaguardia, me parece a mí. Sí, un córner mal ejecutado, un equipo descompensado, desequilibrado, y un rival que lo tiene muy estudiado, muy bien Burián, apurando como lo hizo. Si se queda en el área, puede llegar a ser objeto de una definición clara, porque además llegaba un futbolista solo.